Vete, 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 vengase, vengase, vengase. ¿Y aquí o me dientes? Venga, vengase, vengase, entonces, onda. Ok, de verdad. Ahí logramos. Vengase a la vez. Y aquí llegando, el cliente ahí, logramos. Ok, Albert. No puedo identificar para que se vengase de este lado, como digo. A ver si lo venga, vos como lo venga. Volviendo los ojos a la mesa, ¿verdad? Aquí de este lado. Fíjese bien lo que vamos a hacer. Te voy a enseñar unos pasitos sencillitos y muy bonitos. Y dice así, las manitas al frente. Al frente de las manitas. Eso. Siguiente paso, que es así. Eso, así como así. Ahora, moviendo la cintura, la cadera, el focac. Y yo, en el rostro atrás. O lo que hace que haganlo. Si no les sale el paso, apliquen aquello. El paso del Dr. Cini. Más o menos así. Y en la mesa, los ayudan con esas palmas arriba, dice. Y las palmas arriba. A ver, arriba. Eso. Manitas al frente ustedes. Mojiendo, y yendo, y dice así. ¿Listos? Abusados, dice. Manitas al frente de todo el mundo. Derecha. Izquierda. Arriba. Abajo. A los hombros. Al frente. Y abajo. 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 Derecha. Izquierda. Arriba. Abajo. A los hombros. Al frente. Y abajo. Derecha. Nuestro. Derecha. 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 Izquierda. Arriba. Abajo. Derecha. Derecha. Habajo. Abajo. Abajo. Ad声. Aquí.